París, todo donde te hayas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando Me dieron razón que andabas, por las tierras nicho a canas Que de la piedad viajabas, con rumbo de la guatana Te vieron cuando pasabas por sal Ahora hay nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están pegando Díganle que ando en su agua yo Y voy Más que una de Hidalgo A uruguay